¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ahora sí! ¡Párteme! ¡Ay, típico! No están oyendo, espérate, espérate Deja que te escuchen, no te están oyendo Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta ¡A la verga! ¡Ahí te lo ando! Andábamos esperando al pinche Fetal Pero Fetal, ya me encanta con sus jaladas ¡No, hombre! A ver si al rato se arma A ver, ya, eh, tío loco, ya, ahora sí Nos podemos matar cuando nos veamos Pero a ver, ya te lo voy a acabar ¡A huevo, a huevo! ¡Qué verga! ¡Vamos! Están abriendo Algo de... ¡Qué verga! ¡A huevo, eh! ¡No es cierto! La verdad te hice trampa, el tío loco Iba subiendo y la mataba La maté como dos veces A ver, ahorita nos vamos a tratar de unir una pinche partida Pero a ver, preséntate, tío loco Ya que con él he intentado Ya que con él he intentado grabar Varias veces, pero puro fail Ya no me acuerdo la otra vez que pasó Sus pilas, otra que le... Que le tocaron el coroco No sé qué pedo Pero bueno A ver qué pedo en modo adversario A ver, ahorita no sé qué vamos a hacer Un atraco o así No, hombre, pues... No, pues ya no sé qué decir A ver, preséntate, tío loco ¿Quién eres? ¿Dónde vives? No ¿Qué verga yo? ¿Por qué no me puedo ir? Tío loco Me iba a bajar hacia ti Nada más puedo estar arriba Siento que el tío loco tiene desventaja Sí, es que nada más me dieron más con él Yo tengo todas mis armas ¡Y muerto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jeje, tío! ¡Ah, no! ¡Que no! ¡Noooo! ¡Valid! ¡Ah! O sea que si me matas ya valido ¡Oh! Con razón tengo todas las... ¡Aah! Es que yo no le entiendo a estos tipos de modos de juegos Pero a ver Vamos a ver si el pinche Fetal... ¡No, hombre! A ver, dile unas lindas palabras a Fetal, andele Pues... Que ya no se contice Que no se sienta Que todos andamos de... ¡Jeje! Confiando Bueno, yo soy el de la escopeta Vale, verga ¡No, hombre! El tío loco me va a violar bien sabroso ¡No, hombre! A ver Y él ya se sabe... Lo malo es que él ya se sabe por dónde le voy a llegar al güey Pinche tío loco, eh Vámonos Vámonos Moviéndolas, malgadas ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡No, que no sabía! ¡No, hombre! Pinche tío loco Ya se sabe todo Me da miedo, eh Porque yo... Bueno, lo bueno es que el tío loco ya no ha jugado Así que tengo un... Bueno, yo tampoco, pero... Mira, ¿quién me va a violar? Estoy 100% seguro No, hombre ¡Hola, culo! ¡Culo, culo! No, mames Acá me va a violar ¡No! Mala puntería ¿A dónde? Uy, yo... ¡No! ¡Ya te tenía! ¡Qué pedo! ¡Ah, la... ¡Ah, huevo! ¡Qué pedo, tío loco! ¡No, mom! Se vio bien fail ¡Esa madre! ¡A la verga! ¡Ah, jajaja! ¿Qué... ¿Qué jugó? ¡Ah, nueve mil! ¡Ah, que es doble de RP! De veras... Aquí es donde dices que subiste rápido de nivel, eh Dices, ¿no? ¡Olu! ¡Olu! Así, así una compañera la hacía ¡Olu, olu! Con su mano así ¡Olu, olu! Pero a ver... Cuéntanos más de ti, tío loco A ver... ¿Qué te gusta? ¿Qué te den en el coroco? ¿O qué? A ver... ¡Ay, ay! Me gusta jugar Geertoguard No... ¡Ah, me gusta jugar Minecraft! ¡Ah, no sé! ¡Qué niño roto, no sé! La verdad es que casi nada Yo no jugaba en Minecraft Pero ya... Más bien, ya ni lo jugaba Pero el Carlos empezó con sus... Con sus Skywars Yo no sé que se arma chido Pero ahorita no No sé qué pedo No, no te ha respondido el Whatsapp ¿Nos vinimos una partida? ¿O jugamos el de...? ¿O tú qué? ¡Ah, el que sí quiero jugar Es uno de bicis Uno de que es camiones Contra bicis Y algo así ¿Cuál jugamos, tío loco? Pues esas son puras... ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ajá! ¿Entonces qué ponemos? ¿Modo libre? ¿Qué verga? Ya se agotó solo No sé qué pedo No sé que te había salido ¿Qué pedo? ¡Vámonos! Típico tío loco, ¿eh? Hombre, este hoy no ando tan dory loco, ¿eh? Ando normal, no sé por qué Desde que pasó el examen Como que me volví más tranquilo No sé, como que Ya no se me sale el... Lo loco, a ver Típico copyright A la verga No, no, no Ya, a ver, calificación ¿En qué sabe cómo va? Pues va, dale, dale ¡Chinde eso, güey! A ver, ¿cuántos años tienes, tío, loco? Tengo 19 ¡Ah, la verga! Pensé que tenías 16 ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡No mames! Estoy con un violador Tengo 19, pero la gente dice que... Ah, ¿cuál es violador? La gente dice que me parezco... Tengo 17 ¡Ah, y el joven, eh! Aguas con el joven ¡Ah, es lo mismo, ¿no? Pero nada más que en distintos mapas ¡Ah, hombre! Ahora salí bien armada, a ver Verga, ¿dónde? Y no hay carros Se me agüita el coro, a ver No puedes salir de ese lado, si no me coges bien rápido Bien sabroso ¿Dónde estás? ¿En un hotel? ¡Ah, hombre! Ya me cogiste No, hombre, aquí siento que me va a coger, a ver Sí, 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 está aquí Está aquí El pedo es saber dónde ¿Estás arriba o abajo? Dame pistas, dame pistas Estoy... Abajo No, hombre No, hombre No, mab Siento que me lo voy a encontrar enfrente ¡Veerga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo le llegué desde lejos a esa mamada! A su biche madre Y dije, ya me cogió aquí Da un disparo más Si me das mi coroco, no, hombre A ver, reinici ¿Qué pedo, tío, loco? ¿Pero cómo aceptaste la misión así nada más? ¿Qué pedo? Pues fue una invitación cualquiera No, hombre Claro No, era de una persona, era del mismo juego No, pero sí Ice, típico Ice No, hombre, ahorita no has ido al cine, tío, loco Ahorita que está ahí, hay película chida Pues no No hay dinero, tío, loco Yo la que quiero ver, eh La de una noche en el demonio o la de... Hay varias, ¿no? Que si te están chida Yo ni me acuerdo cómo se llaman Sí La de los vencadores, ¿cómo es? ¡Hombre! Esta dice que... Verga A mí ya me sueleo, ¿no? El tío... Prolecto A ver, este güey te... 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 Te spawnea ¿Cómo te diré? Te dice todo ¡Ah! Verga ¡No! ¿Cómo no le dices? ¿Cómo no? Ay, güey Asoma a tu coro... Asoma a tu yoyopo Te quiero dar amor, tío, loco Ay, güey Casi me muero ¡No! Esta madre A la verga No, man Pensé que estabas abajo de esa madre, güey Es que esta madre te confunde, no sé ¿Qué pedo? No, hombre A mí también se me hizo horror ¿Cómo me mataste tan lejos? No, esa madre Es como un sniper a full Pero el pedo es que no sé por qué los hacen tan lejos, güey Tienes que caminar y qué güey ¿Qué güey? Es que tiene que ser en equipos, pero pues como saben marciales A ver, cuéntanos algo de terror, tío, loco A ver, ¿qué te ha pasado así de miedo? Que te asustaron y te sacaron el coro A ver, cuéntanos ¿Qué te ha pasado así? Pues... Hace mucho... Cuenta Entré al baño Al baño Al baño Y... No había papel Ay, ¿qué tío loco? No, ya va a haber algo hardcore Una historia... Una historia acá, Doriloca acá Te está loco Pues no está tan Doriloca, güey, pero... Está mucho tiempo en mi casa, güey Como las cuatro de la mañana tocó una viejita La verga Y... Y la gente dice que es una burpa que anda por aquí Que... Es que como que tenía que ser una sobrillita recién tirada Ajá La chica y te quedaron así Sí, tí, tí, tí y la... Es que... Pero... Sí la vi muy bien Sí la vi muy bien Y... Y... Pero era más fuerte, pues, ya fue... No, es verdad Pero eran las cuatro de la mañana, güey, la vi Estoy bien asustado el tío Pero si la vistes así Así como muy viejita Si la vistes así como tipo bruja O algo más raro No, no, espérate, espérate Aguántala, aguántala Te va a violar No manches Verga, me voy a tratar de No, ¿por qué, tío loco? Diche, tío loco No, hombre Ya me la está aplicando No, hombre, no, hombre Y nunca te han asustado en el panteón O así, nunca, nunca, nunca Cuando has ido o así ¿A ti te han asustado? Pues una vez andaba con mis hermanos No, pues fuimos a ver, era yo Y mis dos hermanos Y mi prima Y fuimos a ver las tumbas Ah, Irene, acabando de ¿Quién se acaba de conectar? Verga, verga, verga A ver, invítalo, invítalo Invítalo, invítalo A ver, ¿cuál es su pretexto? Vas, tío loco, invítalo mientras A ver, güey Mientras ya aprovecha el matarte A ver No, perdón, la verdad Me estoy viendo bastante gay, ¿no? ¿Cómo le estoy ganando? Entonces invita al fetal, no, hombre A ver, invítalo Mejor, sí, invítalo tú, a ver A ver, ¿qué pedo? Huevo, pito, pito A la verga Ay, me muero el fetal El cotizado por fin Después de Ah, no, hombre Ya, ya se la aguetó Cámara, fetal, habla Ay, ¿te está saliendo o su internet? ¿Qué pedo? Entonces hay que salir, ¿no? O sea, a ver Yo creo que fetal troll ya Fétale el troll Aguas con el troll número uno Ya, ya le gustó No, hombre Ya Ya, ya Ya le gustó, tío Ya, ya A ver, fetal, fetal Ya, ya A ver, habla Ya Ya sabrán Ya sabrán grabado Ya, a ver Despídete, tío Tío, loco Para terminar este gameplay A ver Que esté un paso menos A ver Despídete, tío Pues Pues te vieron conmigo Otra prueba Pero Hay que dejarlo fuerte Jajaja La loco No es cierto No le crean Y bueno Les voy a decir Este pinche video Ya saben aquí Se acaba de conectar el fetal Exactamente A ver si ahorita Nos echamos unos atracos En los que nos pone Nos vemos Hasta la próxima Así que Después de este video Voy a Voy a grabar más seguro Atacos con el pinche fetal Y con el tío loco A ver qué pedo se arma No se olviden De dejar su pinche doy like Nos vemos Hasta la próxima A ver, di algo fetal Así Suscríbanse a mi canal No, no, no Déjenme de like Por no conectarse Apenas llegué Sale Ya Sale pues Adiós